Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y en el video de hoy les vamos a estar hablando de los cuatro pueblos más turísticos que se pueden visitar desde Medellín. Les vamos a mostrar cómo llegar y les vamos a contar cuáles son los planes más comunes que pueden hacer en cada uno de ellos. Tengan en cuenta que todos estos lugares los pueden visitar en un solo día, pero nosotros les recomendamos que se queden por lo menos una noche para que lo disfruten al máximo. Entonces, vamos a empezar con el primero. El primer pueblo del que les vamos a hablar es Jericó. Es un pueblo que tiene una geografía espectacular. Es rico en cultivos de diferentes frutos, especialmente café, cardamomo y banano. Es un pueblo súper bonito con unas casas coloridas hermosas que es muy famoso por ser el lugar donde nació la madre Laura, que es la única santa católica colombiana. Jericó está ubicado en el suroeste antioqueño a más o menos unas tres horas en carro desde Medellín. Y la forma más barata de llegar es en bus. La empresa Transportes Jericó-Pueblo Rico Tarso, es la empresa que va a Jericó. El bus lo pueden tomar en la terminal del sur y los pasajes los pueden comprar en la taquilla o en la página web que les vamos a dejar en la descripción. Y el precio es de $34,000 pesos por persona. Entre los principales lugares que pueden visitar en Jericó se encuentra el parque principal del pueblo. También están las calles, tanto la de las 80 escalas como la de las 100 escalas, que son unos lugares perfectos para tomarse unas buenas fotos. Y también les recomendamos mucho que visiten una guarnielería, que es el lugar donde se fabrican los carriles que son súper tradicionales de esta región de Antioquia. Otro plan que les recomendamos demasiado hacer es hacer un tour por una finca cafetera. Ahí van a aprender todo el proceso de la elaboración del café, de su cultivo, de su secado, de su tostado, etc. Y también obviamente no les puede faltar tomarse un delicioso café. Nosotros les recomendamos un lugar que se llama Don Rafa, que está ubicado en el parque principal, donde venden además de una pastelería, panadería, desayunos deliciosos, un café buenísimo. Es súper rico. Otro plan que pueden hacer es visitar el Museo Maja, que por cierto a nosotros nos sorprendió bastante cuando lo visitamos. Y también visitar el Jardín Botánico y subir al Cerro El Salvador o el Morro El Salvador, que es muy chévere, donde tienen las mejores vistas de todo el pueblo. Y si buscan hacer turismo religioso, también se puede conocer el Santuario del Inmaculado Corazón de María y la Casa de la Madre Laura, además de la Catedral de Jericó. El siguiente pueblo que les recomendamos visitar es Santa Fe de Antioquia, que es un pueblo súper importante para la región y que además es uno de nuestros favoritos. Este pueblo fue la capital de Antioquia durante más de 200 años y en la actualidad es súper famoso y popular porque tiene una arquitectura colonial que es súper bonita y que hace que sea súper súper fotogénico. Es un pueblo de tierra caliente, entonces uno de los planes que más les recomendamos y que es más común hacer es quedarse en un hotel o comprar una pasadilla para estar un día disfrutando de la piscina y de buen clima. Santa Fe de Antioquia está ubicado a unos 58 kilómetros al occidente de Medellín y llegar en bus toma más o menos como una hora, así que es muy fácil llegar. Para ir en bus deben ir a la Terminal del Norte, a la cual por cierto les recomendamos ir en metro porque es la forma más fácil y más rápida de llegar. La vez que nosotros fuimos, encontramos las empresas que iban a Santa Fe en las taquillas número 19 y 20, ahí pueden comprar los tiquetes, las empresas se llaman Sotra Aurava y Gómez Hernández. A nosotros nos gusta más Sotra Aurava y el pasaje con ellos cuesta 14 mil pesos. Otro de los atractivos que hay en el pueblo es visitar los muchos parques y plazas que se encuentran, por ejemplo el de Santa Bárbara o el Parque de la Chinca, la Plaza Mayor y ahí en la Plaza Mayor también pueden visitar algo muy chévere que es el Palacio Consistorial. También es muy interesante que visiten el Museo Juan del Corral que cuenta un poco como la historia de este pueblo y en sí del departamento de Antioquia y un ícono que no les puede faltar sí o sí es visitar el Puente de Occidente que además es súper lindo y les va a ofrecer un paisaje espectacular. También queremos hacer una pequeña mención al hotel en el que nos hospedamos, esto por cierto no es patrocinado, eso lo que nos parece es súper bonito, se trata del Hotel Mariscal Robledo que es un hotel colonial con piscina y es espectacular, es súper relajante, así que si tienen la oportunidad de hospedarse allí pues nosotros le recomendamos que lo hagan y en la descripción les vamos a dejar el link por si se quieren hospedar. Tal vez el pueblo que está más famoso en este momento y el que claro que no nos podía faltar en esta lista es Guatapé, es muy popular gracias a la represa de Guatapé y a la Piedra del Peñol que es el ícono más importante de toda esta zona. Nosotros les recomendamos que intenten visitarlo en semana porque últimamente se ha vuelto súper popular y los fines de semana la fila de carros para ingresar al pueblo es muy grande, también es lindo, también se puede visitar pero si pueden hacerlo en semana muchísimo mejor. En este caso Guatapé está en el oriente antioqueño y está unas dos horas en bus desde Medellín. Para llegar deben ir a la terminal del norte y como ya les dijimos antes les recomendamos que vayan en metro. La última vez que fuimos encontramos los buses en las taquillas 9 y 14 que son de las empresas Sotra Peñol y Sotra San Vicente, pueden comprar los pasajes allí mismo o en el sitio web que les vamos a dejar en la descripción y el pasaje cuesta 19 mil pesos por persona. Para nosotros los dos planes más chéveres y que más les recomendamos para hacer en Guatapé son el primero que es hacer un tour en lancha por la represa. Esto puede durar unos 45 minutos y los van a llevar a los sitios más icónicos, van a poder observar un paisaje espectacular y ver cosas tan interesantes como la antigua iglesia sumergida del Peñol. Y otra cosa por supuesto es tomarse muchas fotos y caminar perdiéndose por las calles del pueblo que son espectaculares, súper coloridas gracias especialmente a los zócalos. También les recomendamos específicamente que visiten la plazoleta de los zócalos, la calle del recuerdo y la calle de las sombrillas y ahí van a tener las mejores fotos de todo el pueblo. Otro plan chévere es recorrer el malecón que es muy bonito y ahí por cierto pueden comer en uno de los puestos de comida que hay alrededor, un plan muy recomendado. También pueden visitar el mirador de la virgen que no es muy famoso pero nuestra forma de verlo tiene la mejor vista del pueblo desde allá será espectacular. Nosotros hicimos unas tomas con el drone impresionantemente bonitas y finalmente el plan más recomendado es el de subir a la piedra del Peñol que pues obviamente es para disfrutar de una de las mejores vistas que se pueden tener de Colombia y aunque tiene 700 escalones es súper súper chévere y vale mucho la pena. Y por último les vamos a recomendar el pueblo que para nosotros es tal vez el más lindo de estos cuatro que les estamos mencionando que es Jardín. Al igual que Jerico y que Santa Fe de Antioquia, Jardín es uno de los 17 pueblos que son patrimonio de Colombia. Es muy famoso por sus casas tradicionales, guayacanes y muchas distintas especies de aves, trucheras, cascadas y por la amabilidad de sus habitantes. Además está ubicado en la zona cafetera del sur del departamento así que también es posible disfrutar uno de los mejores cafés del mundo. Al igual que Jerico, Jardín también está ubicado en el suroeste antioqueño, está más o menos a unas tres horas en bus desde Medellín. Para llegar en bus debería ir a la terminal del sur y cuando nosotros fuimos encontramos dos empresas que viajaban a Jardín, que son Rápidochoa y Transportes Suroeste. Nosotros usamos Rápidochoa porque pudimos comprar los pasajes por internet y en la descripción les vamos a dejar el link. Al momento de grabar este vídeo el pasaje tiene un costo de 38 mil pesos por persona. Como planes para hacer en Jardín, lo primero que les recomendamos es que visiten su parque principal. Es súper lindo, muy tradicional y muy colorido. Y por supuesto que caminen por todas sus calles, que se tomen muchísimas fotos porque las fachadas de las casas son muy bonitas. Otro plan muy chévere es hacer el recorrido de la Herrera, que es como un camino natural en el que ustedes pueden hacer caminatas. Ahí van a disfrutar mucho de la naturaleza, unas vistas espectaculares y luego pueden bajar en la Garrucha. O pueden hacerlo al revés si lo desean también. La Garrucha es este telepérico artesanal que les estamos mostrando y muy cerca de ahí de donde los deja la Garrucha pueden visitar el Parque Natural Jardín de Roca, que es un lugar que a nosotros nos sorprendió muchísimo. Allí pueden ver el Gallito de Roca, que es una ave roja súper hermosa que a ciertas horas se acerca al parque para hacer como unos llamados de apareamiento, que la verdad fue una experiencia espectacular. Al igual que en chicos, aquí también les recomendamos que hagan un tour cafetero por una finca cafetera de la zona. Ahí van a poder aprender mucho sobre todo sobre el proceso de la producción del café y también van a poder disfrutar de una taza de café de muy buena calidad en medio de unas montañas súper chéveres, increíbles, que estoy seguro que les van a gustar muchísimo. También es recomendado visitar una truchera para almorzar un pescado fresco y conocer alguna de las cascadas de la zona, que por cierto son muy frescas y muy chéveres. Y también, por supuesto, pues no pueden dejar de visitar el Café Jardín, que es uno de nuestros lugares preferidos para tomar algo y relajarse. Desde allá se tiene una vista increíble de jardines, súper bonito y muy recomendado. Y hasta aquí vamos a dejar este video de cuatro lugares, cuatro pueblos cercanos a Medellín, todos muy chéveres, muy recomendados, ideales para ir en un fin de semana o incluso en un puente festivo. Espero que les haya gustado el video y que les sea útil para ver qué pueden visitar en cada lugar. Comentennos cuál fue su favorito de estos cuatro pueblos o si visitan Medellín, ¿cuál de estos les gustaría también visitar y conocer? Recuerden compartir este video con todas las personas a las que les pueda interesar, visitar la bitáfora de carloscieli.com, suscribirse al canal y también darle a la campanita para que no se pierdan ningún video, seguirnos en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.